Nos acercamos hasta el Palauza Costa de la ciudad de Girona para vivir la final de vuelta de la Liga Catalana que tendría que haberse disputado en diciembre pero bueno, se fue aplazando y aplazando y llegamos hasta este febrero donde Inef arribaba con una diferencia de 5 puntos sobre Jeyek que iba a intentar acortar esa distancia y volver a quedarse con la copa que habían obtenido la temporada pasada Empezaba el equipo verde con un golpe de castigo arriba en el marcador 0 a 3 pero rápidamente la delantera roja iba a empezar a aceitar la máquina para llegar hasta la zona de marca de Inef y dejar el resultado con la consiguiente transformación por 7 a 3 para destacar en esta primera parte el muy buen trabajo en la obtención de Girona y luego darle ese buen juego que tienen con las 3 cuartos que le iba a posibilitar estar arriba en el marcador durante los primeros 40 minutos lo que decíamos, la transformación de la número 10 dejaba el tanteador 7 a 3 e iba a intentar el equipo de Girones apretar un poquito más lo iba a conseguir finalizando la primera etapa cuando en un error en la salida de la zona de marca visitante posibilita el primero el contragolpe la obtención en el rack y dos pases certeros de los 3 cuartos locales llegaba el balón hacia la punta el desborde de la número 13 iba a acabar con el balón en la zona de marca de INEF ya vemos a uno de sus entrenadores que se bajaba dar indicaciones de cerca a Ricardo Cayuelas para intentar parar este vendaval rojo que se venía la transformación también de África Férez que iba a acabar con 7 puntos en su haber consiguiente de dos transformaciones y un golpe de castigo de la segunda parte última jugada de los primeros 40 INEF golpe de castigo elige no chutar a palos una jugada, un rack y creemos la peor decisión que podía tomar en este momento Carlota que era jugar al pie el balón se va por la línea de pelota muerta y finalizaba la primera parte los segundos 40 iban a comenzar con un INEF bastante más despierto con las delanteras teniendo el balón apoderándoselo y creo que trabajando lo que sería el punto endeble del equipo local que era la defensa de los postes cerca de las formaciones tanto sea de rack como sea de mall acá vemos primero un pick and go vamos a ver otro luego también cerquita de marca en el primero no entran pero en la segunda sí una pequeña descoordinación aprovechada por el equipo verde para subir el tanteador en este caso 14 a 10 iban a quedar un resultado que las dejaba con la copa a las chicas de Barcelona y no a las chicas de Girona lo que decíamos la transformación de la número 10 también que en este caso iba a acabar con 11 puntos en su bolsillo producto de 3 golpes de castigo y una transformación que veíamos lo que decíamos anteriormente el golpe de castigo de África Félez que subía el tanteador a 17-10 para J.I.E.C. otra vez devolviéndole el tan preciado trofeo de la liga catalana aunque no iba a durar mucha alegría porque poquitos minutos apenas nuevamente otro golpe de castigo de los cuales hubo muchos y creo que es la nota negra de la mañana no solamente por los golpes sino por las 5 amonestadas que hubo en el transcurso de los 80 minutos en este caso tanteador 17-13 y la copa volvió a inclinarse para la capital nuevamente el punto flaco de la defensa gironesa que era cerca de los Raxi y de los Moll Tuch un pick and go dos esta vez bastó uno más que fue el tercero para acabar con la pelota nuevamente apoyada en marca esta vez no subiría la transformación al marcador dejando en este caso 17-18 para las dirigidas por Cayu y Trump un nuevo golpe de castigo de la número 10 del INEF que subía al tanteador dejando ahora 17-21 para las visitantes y claramente inclinando la balanza y el trofeo de que la vocadería golpe de castigo en 5 para Girona primero no entran con la embestida pero segundo si Anarnau ve claramente el hueco en el cerrado y planta el balón bastante esquinada imposible para el valioso y efectivo pie de África Félez pero que no alcanzaría a subir la transformación última jugada del partido y Neff la podía chutar afuera terminada y eran campeonas pero eligieron el riesgo piden palos contragolpe a Rier de Girona que no es efectivo era bastante complicada la jugada heroica que intentaba no pudo ser así final del encuentro 22-21 para las chicas de Girona pero la copa volvía otra vez en manos del conjunto de Barcelona el año pasado había caído justamente frente al Che y había dejado el centro en sus manos por una temporada solamente vemos la coronación y vamos a pasar a escuchar ahora sí el festejo de las chicas campeonas nos despedimos y los esperamos hasta la próxima en otro informe de más videos de Highlight de la hora de la hora